La clave de la prosperidad, ¿cómo llama el tema de hoy? La clave de la prosperidad, capítulo 22 del libro de Job, versículo 21 Dice la palabra de Dios, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón Si te volvieras al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción Tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyo oro de ofir El todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz ¿Y cuál es la clave para poder prosperar? Porque la prosperidad es buenos resultados en lo que emprendas ¿Qué es prosperidad? Buenos resultados en lo que emprendas Lo que tú emprendas tiene que haber buenos resultados Tiene que evidenciarse la bendición de Dios Yo observo gente muy religiosa y muy fanática hermano Entonces frente a desafíos grandes en su vida que de pronto generan un gran esfuerzo Hay gente que dice no, eso no es de Dios porque no me da paz O sea yo no me imagino por ejemplo a David Viendo a Goliat, yo no creo que Goliat le generara paz a David Y David le dijo no, no yo no enfrento a Goliat porque eso a mí no me da paz Josué al entrar a la tierra prometida porque Dios nos quiere prosperar En todo lo que vamos a conquistar y en todo lo que vamos a administrar Pero no es regalado, hay que camellarlo Hay que trabajarlo, hay que esforzarse Entonces Josué tampoco dijo no como yo este camino no nunca lo hemos andado Y esa tierra no la conocemos y como si gente son tan difíciles de ganarles Ay no a mí eso no me da paz, yo como no me da paz no es de Dios Y encuentro personas realmente absolutamente absorbidas por el mundo Absorbidas por el mundo porque estar absorbido por el mundo no es estar Gincho de trago ni vuelto nada con la coca Sino mucho más que eso cristianos que no fuman, que no toman, que no trasnochan Que son buena gente y piensan que porque son buena gente Dios se la debe toda Dios tienes que ayudarme en todo porque yo soy buena gente Pero no hacen nada para Dios, nada Vea Job era buen muchacho yo Y así cantidad de cristianos son buenos muchachos Pero no hacen nada para Dios No corren una bendita silla nunca No ganan almas para Cristo jamás El gato todavía se llama Lucifer Sigue 15 años arrimado a la suegra Una cantidad de sinvergüenzas que se dicen cristianos Y lo que único que están haciendo es manchando el testimonio de Cristo Usted se levanta Empieza a grabar versículos bíblicos en su corazón Arranque con el del día de hoy vuelven amistad con Dios Y tendrás paz y te vendrá toda clase de bien Job 22, 21 arranque por ese versículo pues Y póngalo allí Yo creo que hay gente que se aprende de memoria poemas Que se aprenden de memoria citas dichas por algún filósofo Son ceniza Aprenda lo que Dios dice Métase con la palabra de Dios y verá Márquela en su corazón Primera de Juan 2 15 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos La vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre La pregunta es a quien le vas a dedicar tu existencia A lo que te diga la gente o a lo que te dice Dios Porque a lo que prestes atención a eso te vas a dedicar ¿A qué le vas a prestar atención? Por 31 años de evangelio he escuchado toda clase de cristianos Unos mediocres, otros perezosos Otros viejorros en la fe que desaniman a los nuevos en la fe Y todo eso me ha tocado enfrentarlo Yo también pasé por ahí Estando en la iglesia me encontraba con algún viejorro de la iglesia donde yo iba Y usted sigue yendo por allá Digo claro es mi iglesia Mi iglesia Usted no se ha dado cuenta de lo que pasó con tal líder A mí no me importa Pero encuentro cristianos hoy Que se encuentran con algún viejorro cristiano Que le dice cualquier cosa Ay cuéntame, cuéntame Que es para edificación Porque la abundancia del corazón eso habla la boca Así que es cristiano que sabe la fe Que sabe palabra Que sabe una cosa y que sabe la otra No le coma de cuento a nadie hermano Yo sé la palabra punto Lo demás no me interesa Entonces se casó con esa esposa Esa es su mujer hermano Se la pueden criticar Y usted dice hermano No se meta con mi esposa hermano Tranquilo Esa fue la mujer que a mi Dios me dio Y si me están mandando Que bueno que me mande ella y no usted Y le va bajando del bus No, no en serio Dios le confió esa empresa a usted Usted está aguerriando esa empresa Para sacarla adelante Y viene cualquier gangoso ahí hermano A tratar de desanimarlo a usted No y para que esa empresa no Esa empresa no da nada Entonces usted le va a decir ¿Y usted algo me ha dado? ¿Usted algo me ha dado para esta empresa? No tampoco Entonces Dios quiere que tú prosperes Que todo lo que tú emprendas Te vaya bien Pero la ley de Dios Tiene que estar en tu corazón No alcanzo a contarte Todo lo que tenía preparado Para ti hoy Pero Es como decimos los muchachos Los pasteles buenos Hay que comérselos por pedazos Por pedacitos Y yo quiero saber Cuanto están siendo bendecidos Por la palabra Delante me la mano Yo quiero saber Es tiempo de prosperar Y yo quiero animarte Tú no necesitas la opinión De un extraño No necesitas la opinión De un impío Tú necesitas La ley de Dios En tu corazón Y centrarse en ella Y darle esa palabra Y yo la creo Y yo la oro Y yo la obedezco Y hágale hermano Porque vivimos De la bendición de Dios Y yo le invito a usted A que viva De la bendición de Dios De la bendición de Dios